¡Muchas gracias! ¡Aplausos! 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 Se han puesto a la pido para recibir toda la vida. ¡Aplausos a la vida y a la vida alcalde! Luz eléctrica, ala potable, cancha deportivas, 240 obras realizadas en el beneficio de todo aquello. Luz eléctrica, ala potable, cancha deportiva, cancha deportiva, cancha deportiva, cancha deportiva. Luz eléctrica, ala potable, cancha deportiva, cancha deportiva, cancha deportiva, cancha deportiva, cancha deportiva. Luz eléctrica, ala potable, cancha deportiva, cancha deportiva, cancha deportiva, cancha deportiva, cancha deportiva. Brigada América, estamos... Exactamente, sí, Brigada América, más de 42 mil personas es eneralda.